Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el entusiasmo de cada semana le estamos saludando en este orgullo Nicolaita. Y la universidad por encontrarse en periodo vacacional, el equipo de producción le hemos preparado un programa especial. Se trata de la Biblioteca Pública Universitaria. Es uno de los edificios más antiguos que guarda la Universidad Michoacana y aquí se alberga uno de los acervos bibliográficos más importantes de Michoacán. Las paredes que antes fueron parte del Templo Católico del siglo XVII, hoy conforman el espacio que resguarda parte de la riqueza cultural e histórica, no solo de Michoacán, sino de México, y que actualmente podemos consultar en obras bibliográficas que conserva la Casa de Hidalgo en su biblioteca pública. Según los historiadores, la biblioteca fue fundada en 1930 a iniciativa del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río, mientras que parte del inmueble fue cedido por el gobierno federal a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La actual sede de la Biblioteca Pública Universitaria, originalmente fue el templo que durante la época del Virreinato de la Nueva España formaba parte del conjunto conventual de la Compañía de Jesús, el cual comprendía también el anexo del Colegio de San Francisco Javier, hoy Centro Cultural Clavijero. Los jesuitas llegaron a Morelia en el siglo XVI, y fue el 2 de diciembre de 1660 cuando iniciaron la construcción del templo, mismo que concluyeron en 1695. Sin embargo, el conjunto conventual solo fue ocupado por ellos hasta 1767, ya que en ese año fueron expulsados de todos los dominios españoles, por lo que los edificios pasaron a manos del clero secular local. En el siglo XIX, el edificio del colegio pasó a ser propiedad del gobierno y tuvo diversos usos públicos, mientras que el templo seguía conservando su función religiosa. Fue hasta el 7 de enero de 1930 cuando este recinto fue entregado a la Universidad Michoacana, por lo que se retiraron los retablos neoclásicos y se colocó la estantería de madera para ubicar los libros. En el decreto de fundación, o más bien la iniciativa de ley para la creación de esta biblioteca, se le debe al licenciado Luis González Gutiérrez y al licenciado Félix Salva, que estaban en ese momento como diputados. Ellos meten o proponen una iniciativa de ley para la fundación precisamente de la biblioteca. La misma se autoriza en octubre de 1874 y en el decreto de su fundación establece precisamente que la biblioteca debería contener las colecciones de las extintas órdenes religiosas. Entonces, en nuestros materiales fondativos tenemos libros del siglo XV, los famosos incunables, de siglo XV al siglo actual. En su momento de la fundación, o en el decreto de fundación, también establece que debería de estar en el seminario tridentino, ahora es palacio de gobierno. Entonces, entre el seminario tridentino y el colegio de San Nicolás pasó muchos años de su vida como biblioteca. Cabe destacar que la Biblioteca Pública Universitaria se localiza en el Centro Histórico de Morelia. El inmueble es de estilo barroco tablerado del siglo XVII. Está edificado en cantera rosada y posee planta de cruz latina. La fachada principal está conformada por un acceso con arco de medio punto y presenta dos pequeñas torres simétricas. En su interior, el edificio cuenta con una planta de cruz latina, techo con bóvedas de pañuelo, cúpulas sobre el crucero y una decoración neoclásica del siglo XIX. A lo largo de los muros se ubican altos libreros de madera en niveles donde se resguarda el fondo bibliográfico antiguo. En tanto que los muros de crucero se pueden observar algunos murales. Esta fachada está acompañada por un jardín y en sus esquinas dos fuentes de cantera en estilo ecléctico, además de jardineras donde se ubican bustos de bronce de personajes destacados de la Universidad Michoacana. Al interior del recinto se conservan seis murales que fueron elaborados a mediados del siglo XX por artistas estadounidenses, así como del mexicano Antonio Silva Díaz. Dentro de nuestra biblioteca se albergan seis murales, que son dos bajo el soto coro, que son de Hollis Holbrook de 1952, que es la conquista y el conquistador. En el altar, en este caso en el altar principal, que sería en el altar mayor, sobre todo en la parte superior aparece la patria, que es de, mucha gente dice que es de 1959, pero curiosamente debe de ser más o menos del 29, porque el mural original al centro de donde está el escudo nacional, anteriormente tenía un indígena desnudo con un libro abierto. Entonces quizás a la vista era un poco grotesco, entonces me imagino que por eso lo quitaron y pusieron el escudo nacional. Ese se le denomina la patria. Todo el mundo dice que es del 59, pero yo podría estar segura que es del 29 más o menos. Y en el altar sur está el Génesis y el Alba, que son de S.C. Schoeneberg, también de 1952. Y en el altar norte aparece, no es al revés, perdón, en el altar norte está el Génesis y el Alba y en el altar sur aparece la ciencia de R. Hansen. Entonces son los murales que conserva la biblioteca. La biblioteca pública cuenta actualmente con poco más de 18 mil volúmenes. El material bibliográfico está dividido en fondo contemporáneo y antiguo. El primero de ellos, destinado a la consulta de los estudiantes, mientras que el resto solo se proporciona en la mayoría de los casos a investigadores. Tenemos dos fondos muy importantes en la biblioteca, lo que es el acervo contemporáneo, que es el que se presta de manera cotidiana a los estudiantes y específicamente lo de fondo antiguo se presta a los investigadores. Entonces estamos trabajando de esta manera. Con este acervo, los alumnos nicolaitas pueden consultar el material en la sala dispuesta para ello. Se les brinda orientación a usuarios, se proporciona la búsqueda del catálogo en línea, visitas guiadas, entre otros servicios que ofrece este recinto universitario, en un horario de 8 a 20 horas, de lunes a viernes. Aunado a esta cantidad de volúmenes, se cuenta con un fondo bibliográfico antiguo, compuesto por ejemplares desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Se trata de obras provenientes de las antiguas bibliotecas de Morelia, como la del ex convento franciscano, el antiguo seminario conciliar de Morelia, la del propio colegio de San Nicolás, así como de bibliotecas particulares de destacados personajes como Melchor Ocampo, Mariano de Jesús Torres, entre otras donaciones y adquisiciones. ¿Qué les ha parecido? Vamos a continuar con este reportaje antes de hacer una breve pausa. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Bien amigos, y hablando de la biblioteca pública universitaria, conocimos en esta primera parte la historia del edificio que tuvo su origen durante la época del virreinato. Ahora aquí se albergan libros tan valiosos como los incunables y los libros prohibidos. El fondo antiguo de la biblioteca, con sus 22.901 volúmenes, es considerado el tercer fondo antiguo más grande de México, en propiedad de universidades públicas. Después de la Biblioteca Nacional de México de la UNAM y la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Las principales temáticas del fondo son derecho, medicina, homilética, historia civil, historia eclesiástica, así como libros religiosos y de teología. Los ejemplares se ubican en la planta alta de este espacio nicolaita y generalmente se emplea para consulta a investigadores y tesistas locales, nacionales y extranjeros, por razones de conservación y resguardo, mismos que se pueden consultar de forma digitalizada, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Entre los ejemplares conservados destacan 7 libros incunables. Los incunables los tenemos en caja, los tenemos en caja fuerte que se ventilan cada semana para evitar que se puedan dañar y bueno pues los incunables son 7 en 6 volúmenes, el más antiguo es de 1490, el más actual es de 1499 y ya prácticamente es la última decena del periodo de los incunables, que estos van de 1453 a 1500. Entonces nuestros libros están prácticamente entre 90 y 1499. Este material es continuamente inspeccionado y cuidado con herramientas de conservación y restauración a fin de mantenerlos en las mejores condiciones, por lo que no son de consultar público y han sido exhibidos en pocas ocasiones. Aunque es de destacar que en caso de querer consultarlos, se realizó un orduo trabajo de digitalización que incluye también impresos mexicanos, los documentos de Hidalgo y la colección de los libros llamados Libros Prohibidos. Todos son de religión, por ejemplo el de Nicolás de Lira es el, son diferencias al testamento, ese es de 1490 y bueno están los sermones cuadragesimales de Miguel Cárcamo, tenemos la crónica de Nuremberg que es el origen de la vida, está el de la ciudad de Dios de San Agustín, que es uno de los incunables, quizás más leídos porque incluso en la colección Porrúa hay una traducción de la ciudad de Dios de San Agustín, la famosa ciudad utópica, la ciudad de Dios, la que es la mejor, pues esos son los, parte de los incunables, tenemos el de Bonifacio Papa, que es el sexto libro de los decretales y el de Stephanie Brulefer, que es el de las sentencias de San Buenaventura, entonces todos estos materiales se conservan en nuestra biblioteca y bueno son, generalmente no están disponibles para los investigadores, así como que te los presto ya y te los dejo, no, o sea si se les facilitan, pero siempre con las medidas del caso, estos materiales ya están digitalizados, entonces lo que hacemos es, procuramos facilitarles el disco ya digitalizado para que visualicen en el equipo de cómputo que se tiene los materiales si ya no los estén utilizados. Este espacio resguarda también una importante cantidad de libros que fueron censurados por la iglesia católica. Son 61 libros, todo el mundo dice que por qué son prohibidos, bueno pues porque alguna parte, no la totalidad de la obra fue censurada por la iglesia, puede ser un capítulo, puede ser dos hojas y bueno pues le ponían incluso la anotación de en qué año se hacía la censura o en este caso generalmente era la censura y lo hacían siempre basado en el índice de libros prohibidos y luego el comisario de la inquisición decía, bueno ponía su nombre, en qué libro se había basado para hacer la censura y ponía su nombre y la firma y el año. Entonces tenemos 61 libros de esos incluyendo la crónica de Nuremberg que tiene una parte censurada en la parte de la papisa o la pontífice, está censurado, entonces esa la tiene censurada prácticamente todos los libros de la crónica de Nuremberg que hay en México y en el mundo. ¿Pero qué es lo que le censuraron? Le censuraron la parte, bueno recuerden que se dice que había una pontífice o la papisa, todo el mundo dice que no es cierto, la iglesia dice que no es cierto, pero si un libro de 1493 aparece con la censura, nosotros la visualizamos, la nuestra no se aprecia pero buscamos en las bibliotecas de España y bueno pues en algunos se ve la figura aún censurada, la figura de una mujer vestida de papá con un bebé en brazos y bueno pues todos los datos de ella están censurados. Ojalá nos diera su opinión aquí en la página que tiene Orgullo Nicolaita en Facebook y en redes sociales, en TV Nicolaita, en Twitter. Vamos a hacer una pausa, yo lo espero. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita aquí en el sistema michoacano de radio y televisión, la tele de todos. Qué gusto que continúen en el programa de la Universidad Michoacana. Bueno, hablando de la biblioteca pública, en esta segunda parte de este reportaje especial le quiero presentar por qué el fondo antiguo es considerado como el tercero más grande del país. Hay que decir que entre 2001 y 2002 se realizó la más reciente clasificación y catalogación del fondo antiguo de la biblioteca, contando con el apoyo del Archivo General de la Nación. Por su grado de calidad, en el 2011, la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana obtuvo el Premio Nacional a la Mejora de la Gestión, cuyo reconocimiento fue otorgado por autoridades federales. Pero para ello, las bibliotecas universitarias que forman parte de la Máxima Casa de Estudios del Estado, entraron a un intenso trabajo de búsqueda de la certificación, a través de la implantación de sistemas de gestión de calidad, con apego a la normativa universitaria y bajo un esquema de mejora contigo. Para el 2013, se cuenta con un nivel de calidad casi estandarizado, toda vez que se han cumplido con las normas internacionales de calidad del tipo ISO 9001-2000 y sus respectivas actualizaciones. De un total de 49 bibliotecas que brindan servicio en la Universidad Michoacana, tanto en el nivel medio superior como superior, 14 han recibido la certificación y recertificación, en tanto que el resto pronto contará con el mismo grado de calidad. Lo que se ha certificado de las bibliotecas es desarrollo de colecciones y prestación de servicios. Es lo que se ha estado certificando de estas bibliotecas. Tenemos para certificación, serían físico-matemáticas o odontología, que son las que están más próximas a la certificación, que ya reúnen las condiciones. Y las que están en proceso de recertificación, bueno, sería esta, ya se recertificó veterinaria, se acaba de recertificar, bueno, no se acaba, tiene más o menos en el mes de abril que, marzo-abril que se recertificó y se hizo posteriormente el acto. Está la de medicina, está la de Instituto de Investigaciones Históricas, que les tocaría la recertificación más o menos en el mes de febrero. Y bueno, son las que están más o menos, se están trabajando. Las que quieren certificarse, está Filosofía, está Enfermería a nivel Licenciatura, que son las que hasta ahorita se han estado acercando para que los apoyemos, primero con la documentación y ya después con la parte de la recertificación. Entonces, pues el trabajo continúa. El año pasado ganaron el premio a la calidad, se ganó una, el año pasado. Nosotros fuimos a recogerlo en este año, que se le tiene que entregar también al rector. Entonces, pues hay un trabajo bueno, les digo, son 13 bibliotecas certificadas y 8 procesos de la BGV. Por ello, se puede garantizar que las bibliotecas nicolaitas se encuentran certificadas en sus procesos de gestión de colecciones, prestación de servicios, organización y preservación documental, así como en auditorías, mantenimiento, provisión de información académica y científica de vanguardia, por lo que cubren los indicadores de acreditación para los programas educativos de la Casa de Hidalgo. La Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana recibe en promedio mensual una cantidad de 10.000 visitantes, mientras que se registra un estimado de por lo menos un millón de usuarios anualmente. Para reforzar los servicios que se brindan en este espacio de consulta académica, se pretende la brevedad presentar un proyecto de manera conjunta con el área de patrimonio universitario y ampliar así la atención al sector infantil e invidentes. Bueno, que esto sea una plataforma para solicitar a través de un proyecto claro, estamos trabajando con el maestro Igor Cerda de patrimonio universitario para ver si podemos en un momento dado recuperar el anexo, lo que era la Galería de Turismo, que en algún momento perteneció a la Universidad Michoacana y a la Biblioteca Pública Universitaria. Entonces estamos preparando un proyecto con él, estamos pensando en que podemos hacer una biblioteca juvenil, una biblioteca infantil y la parte de la sala de invidentes o la biblioteca para invidentes que no tenemos en la universidad. Entonces estamos trabajando con eso, ahorita ya estamos compartiendo los planos porque Igor tuvo la oportunidad, el maestro Igor tuvo la oportunidad de estar cuando se restaura la parte de, en este caso el Centro de Cultura Clavijero y esa parte está sola. Entonces pues estamos intentando a través de un proyecto poder recuperarla. Con más de ocho décadas de servicio, este recinto Nicolaita da cuenta de que las bibliotecas forman parte medular del sistema educativo. Amigos, gracias por acompañarnos en este programa especial de Orgullo Nicolaita sobre la Biblioteca Pública Universitaria. De esta manera ya vieron, conocimos los servicios que ofrece cada una de las 44 bibliotecas con las que cuenta nuestra máxima casa de estudios repartidas en todo el estado y la calidad con la que se cuenta. Y desde luego la central ubicada en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Yo me despido, soy Areri Sánchez a nombre de este equipo. Muchas gracias. Ya estamos próximos a reincorporarnos en el 2014. Muchísimas gracias por todo este 2013. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.